Iván Duque rechazó la polémica de la elección de Nicolás Maduro en Venezuela. El robo se ha consumado. El exmandatario colombiano reiteró su llamado a la comunidad internacional para que se joda del lado de la democracia. Después de conocer los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Venezuela del domingo 28 de julio, líderes de diferentes países denuncian un posible plazo. Entre ellos el expresidente de Colombia Iván Duque que rechazó los resultados de los comicios, calificándolos como un fraude electoral. El exmandatario acusó a Nicolás Maduro de manipular los resultados para mantenerse en el poder, desconociendo el respaldo popular a la oposición, representada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Los pronunciamientos se produjeron después de que el Consejo Nacional Electoral CNE del país vecino anunciara que el actual líder del régimen, Nicolás Maduro, fue supuestamente reelegido con el 51,2% de los votos, lo que equivale a 5.150.092 sufragios. Sin embargo, la consultora internacional, A. Sothechers, informó que, según su sondeo a pie de urna, el 65% de los votantes optó por González, mientras que solo el 31% respaldó Maduro. A través de sus redes sociales, Duque inició su mensaje y siendo el robo se ha consumado, el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina y Edmundo González. De esta manera, el expresidente de Colombia hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional. Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia. No reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder. Concluyó el Supuenta X. Las elecciones presidenciales en Venezuela han captado la atención internacional. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 p.m. los centros de votación estuvieron abiertos, permitiendo la participación de millones de venezolanos en una elección considerada crucial para el futuro del país. Aunque los primeros resultados esperaban alrededor de las 8 de la noche del domingo, los retrasos generaron incertidumbre hasta que finalmente el Consejo Nacional Electoral confirmó la victoria de Nicolás Maduro sin contemplar el conté de voto. ¡Gracias!